Pero también se ha conocido que también parlamentarios de Perú Posible han señalado, han adelantado ya que no van a apoyar esta moción de censura como el congresista también, el congresista de esta bancada. Son dos congresistas que han indicado ya, pero sin embargo la bancada de Perú Posible ha enviado una nota de prensa, su vocero Redán Espinosa, de acuerdo con lo que podemos apreciar aquí, ha indicado al lado que todavía la bancada de Perú Posible no ha tomado una posición, ellos están analizando esta denuncia y el día lunes también, el último día que de acuerdo al reglamento se puede ver esta moción de censura, ellos van a definir su posición en torno a ello. Pero antes la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, dio una conferencia de prensa al borde de las 11 de la mañana, donde ha señalado que la moción de censura ha sido válidamente presentada, es legal, porque aclarando un poco a un parlamentario del nacionalismo que señaló que no procedía porque la ministra Ana Jara no había sido interpelada, el día jueves Ana María Solórzano ha indicado que sí procede porque ha habido debate y ha habido un informe presentado por la titular de la PCM. Aquí escuchemos las declaraciones de la presidenta del Congreso, quien también se refiere y aclara a un medio local que ha denunciado que no habría control de los gastos del Parlamento. Y también hay reacciones de algunos parlamentarios respecto a la moción de censura, escuchemos. La mesa directiva en ningún momento se ha visto opuesta a ver ninguna censura, al contrario, siempre cumplimos nosotros con el reglamento. La censura se presentó y se ve entre el cuarto y el décimo día según el reglamento naturales de presentada. Así que tenemos entre el cuarto y el décimo día para verla. La censura está jurídicamente y legalmente bien presentada. El último día para verse sería el día lunes, el día lunes es el día 10, el día lunes 30 es el décimo día. La administración anterior hace todo este proceso de compras de uniformes. Hay un comité, este comité lo que hace es evaluar y justamente sale ahí y la cuestión que hoy día toca Perú 21 es Congreso compró uniformes a empresa sancionada. Esta empresa sancionada tiene esta medida cautelar, es decir, una empresa la sanciona y ellos ¿qué hacen? Presentan una medida cautelar. Con esa medida cautelar prácticamente se protege y pueden ellos seguir en cualquier proceso. Ahora, eso puede ser evaluación del comité. Ya cuando nosotros ingresamos nos tocaba a nosotros pagar unos uniformes que ya habían sido entregados a los trabajadores. Nosotros no podíamos, digamos, no dejar de cumplir esa obligación a la contraprestación que ya se había dado. Porque hubiéramos estado, en todo caso, nosotros incursos en un delito de no haber pagado, que es el delito de enriquecimiento indebido. Bien, Patricia, han sido declaraciones de la Presidenta del Congreso, pero respecto a la moción de censura, como habíamos adelantado, ha habido reacciones por parte del congresista Mauricio Mulder del APRA, quien señala de que hay responsabilidad política en el tema de la DINI, y también Julia Tevez de Gana a Perú, quien ha señalado que el APRA y el fujimorismo quieren hundir a este gobierno. Escuchamos. La moción está bien presentada y creo que lo importante está en que la debatamos. Hay bancadas que todavía están esperando tomar una decisión. En el caso de solidaridad, dignidad, frente amplio, ellos van a tener, creo, esta semana una semana de reflexión sobre ese tema. En el caso de la bancada de Fuerza Popular, la nuestra y el PPC, ya hemos tomado una decisión en ese sentido. Ahora, si no sale, no sale. O sea, usos de la política son vencidos, pero nosotros estamos tratando de propiciar una responsabilidad política en este tema. Los respetuosos de la oposición que han presentado una moción del cuarto al décimo día sería efectivamente el lunes 30 el décimo día, el último día, y lo estaríamos viendo con toda tranquilidad, demandando siempre a que sea respetuoso el debate. Y sabemos también la oposición que en este momento ya estamos con tintes electoreros que vienen en este momento perjudicando al gobierno, me refiero al APRA y al fujimorismo, y que creo que ellos quieren llevarse abajo el gobierno, pero están perjudicando al país.